Estamos a punto de irnos. Este es el kit que va a tener cada miembro del equipo. Son estampas, tarjetas de presentación, algunos souvenirs, discos, libritos para el viaje. Aquí tenemos de todo. Ay papuchos, que nos vieron. Batman, cuida bien la casa mientras no estamos. Paquitos Rams. ¿Es video? Es video. Ya casi nos vamos, baby. La cosa está así. A mi papá se le olvidó su pasaporte. Es un desmadre con el peso de las maletas. No da y no hemos dormido nada. No nos dejan subir instrumentos. Las nuevas reglas del aeropuerto, que se supone que ya están en pie, no las están aplicando. Entonces aquí es un relajo, pero todo va a salir bien. Por estar de modos locales no hay demasiado tráfico a esta hora de la mañana. Estaremos aterrizando a las... un poquito antes de las 6.00. Te dejé atrás, pero tu aroma sigue aquí. No hay momento en que no extrañas... Ya llegamos a Madrid, por mí. Problemas hemos tenido y los hemos sabido llevar. Pues ya llegamos, chiquitos. Estamos en el aeropuerto de Barajas. Bien es peinado. Por allá atrás en algún lado viene Pablo y Amaya. Búzque. Búzque. Es una historia de mi respiración. Tu sonrisa cada día tan brillante como el sol. Búsque se despliza en mi respiración. Esa frágica vicia a lo largo de mi piel. Estar contigo es un mal que me acerqué Acabamos de llegar a España, ya hicimos check-in en el hotel y todo Nos regañaron porque estábamos haciendo mucho ruido afuera en nuestro cuarto Estábamos con la música a todo volumen y tan temprano eran las 10 de la mañana Dijimos, ay pues ya están despiertos, no, pero salieron que hostia macho Que me cago en la leche, ya saben, todas esas cosas Pero bueno, ya nuestra primera regañada en España, hashtag México Ay, estás muy amarillo en el video, lo voy a solucionar aquí Estamos caminando hacia Madrid, Madrid, porque como mañana volamos a Tenerife Nos quedamos en un hotel que está muy cerca del aeropuerto Entonces queremos ir a turistear un poco antes de ir a la entrevista que tenemos al rato Y lo que somos ahorita o como lo podríamos definir es FROP Que es una mezcla de funk, rock y pop Correcto, ¿y ese es un término que existe o se lo inventaron? Ya existe Ya existe A partir de la conferencia existe Se existe FROP FROP El estucho de la cámara cuenta como... Sí Pero es que sobra un bulto O sea, digamos que, a ver, el bajo lo lleva a David Digamos que los pedales los lleva a, yo que sé, Pablo Todo se queda Y tenemos al manager Necesitamos un voluntario que nos ayude a guardar todo este... Pero todo es culpa de él porque se le olvidó el pasaporte y llegó hace ratito Y por eso tenemos que mandar todo esto de regreso porque no estuvo aquí temprano para gestionar El pasaporte lo dejé adrede para ver si eran capaces de resolver y si lo fueron Lo cual me da mucho gusto No es mentira Cuatro de la mañana nos preparamos para irnos a las Islas Panarias Delacrofer Steam Ready Ve nada más que porte y que estilo Está pesadísimo lo que viene cargando el cuchillo Es mi héroe Saluda Papi, papi Hola Está raro, pero eso es Gaby ¿Qué pasó, tío? Joder Joder, chaval Vamos al Mercadona, tío Miren qué relajo traen aquí en el aeropuerto estos chavos Pero si ya nos quedamos en el vuelo, pues hay que divertirnos El del aeropuerto Cabe Les voy a enseñar la comida extraña que hay acá Hay papas Sabor jamón Otro que es de tomate, queso y orégano Pero eso está normalito De aceite de oliva Palitos de cereales Sandwich De pollo barbecue Bacon y pan de amapola Pollo... Pollo asado a la barbacoa ¿Y saben qué es la barbacoa? Nah, no es cierto No sé Este aeropuerto, el de Barajas, nos gustó mucho Sobre todo por el techo ¿Viste? ¿Cómo está? Este enorme Esa una gran cantidad de chavos Esa una gran cantidad de niños ¿Qué es el techo? ¿Qué es el techo? ¿Qué es el techo? Quiero decir, ¿qué es el techo? ¿Qué es el techo? Gracias.